Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de vamos a jugar Super Paper Mario, en el video pasado conseguimos una pecera que utilizamos como casco espacial para lograr llegar al capítulo 4, el nivel 4, aparte conocimos a Calamarx, el alienígena que nos está llevando hacia el corazón puro por medio de portales giratorios como este y en este video voy a quitarle esta flecha que estorba, en este video vamos a continuar explorando el capítulo 4-1, y aquí tenemos nuevos enemigos, pero no hay problema, con la habilidad de Calamarx, nadie puede derrotarnos, ok voy a ver si hay algo por aquí, ok no no hay nada, habrá algo oculto por aquí, bueno, otro enemigo en otra dimensión, muy bien, ok un poco más arriba, quiero matarlo, ok, es cosa mía, pero estos enemigos se están generando automáticamente, porque no los había visto antes, ok, mejor los dejo, me estoy quedando sin vida, voy a ocupar un objeto, a ver, la batido de champiñón, listo, ok, vamos a continuar, la princesa Rosalina tal vez hubiera sido genial que apareciera en este nivel, de hecho los destellitos, también, y aquí tenemos dos agujeros, vámonos por este, a ver, ¿qué hay? si, si no es el camino correcto, nos iremos por el siguiente, ok, y aquí tenemos otras medusas, sí, hasta que no me sepa el nombre, las seguiré llamando medusas, sí, yo, hay una página de internet, que se llama Guías Nintendo, en la que, en la que te explica cómo debes pasar los juegos de la saga de Nintendo, y también los personajes que aparecen, bueno, a ver, voy a continuar, ok, solamente que es este enemigo, listo, continuemos con nuestro viaje interdimensional, literalmente, porque estamos viajando a través de portales, ya estamos cerca, lo sé, ya estamos cerca del final del capítulo, aquí hay nuevos enemigos, que son un poco tediosos, por cierto, listo, listo, un enemigo menos, otro menos, a ver, perfecto, y creo que con este ya está, sí, ya está, y, ah, vamos por aquí, si, según yo recuerdo hay monedas en esta parte, bueno, o tal vez no, yo, no sé, pero yo recuerdo que había alguna parte en la que conseguías hacer muchas monedas, o sea, en el capítulo 4-2, pero, bueno, no sé, no sé, y esta roca me parece algo extraña, sí, qué extraño que no haya nadie en esta roca, por eso sí me parece extraña, ok, pero tal vez en esta, ay, eso estuvo cerca, ok, haz por aquí, ajá, ya sabía yo que había algo extraño aquí, algo oculto, y así, estamos al fondo de la pantalla, vamos a entrar a la tubería, Mario entra a la tubería, sí, cuando, cuando estás acelerando mucho y quiere decirle al otro lado, es muy, ay, cómo decirlo, tedioso, y aquí, ah, era el lugar en el que había dicho que había monedas, hay la verdad aquí, eh, sí, verdad, hay la verdad aquí, y puedo usar la deslicia, pero sin flotar, ok, y a ver, no puedo usar la llamada de Bowser, pero sí, así, ah, se la puedo usar, pero, ah, una moneda nada más, bueno, ay, voy a poner a Peach, hace, creo que hace tiempo no la pongo, así que voy a poner a Peach, sí, para, para cambiar un poco, voy a poner un rato a Mario, luego a Peach, y luego a Bowser, vamos a poner, pantalla de mierda, bueno, esa parte ya está, vamos a continuar, en nuestro viaje espacial, obviamente sin la princesa Rosalina, a ver, a ver, a ver, aquí hay otros enemigos, bueno, más medusas, un segundo, ¿cuántos puntos neces, ah, ok, 16.000, y tengo, 16.000, 160.000, que, bien, Plutonito, no sabes contar, pero tengo 158.440, y tengo que llegar a 160.000, bueno, bueno, si los enemigos, ah, perfecto, vamos a terminar el capítulo de una vez, princesa Peach, por favor, ahora sí, y por cierto, desde, desde cuándo, o, a qué hora cambió, se cambió, el look de pelo de la princesa Peach, digo, digo, tenía el pelo largo, sin colchas, sin colas, y ahora, cuando se pone el casco, totalmente diferente, no, no lo sé, bueno, vamos a seguir, Mario y su grupo, recorrieron el espacio, de la mano de un joven llamado Calamarks, y no es Calamardo, eh, qué clase de criatura era, y por qué resultaba tan peculiar, eh, sí, yo pienso que es un calamar, hablaba entre esta persona, y llamaba Boquerón a todo el mundo, pero el grupo se conformaba, con que supía llegar hasta el corazón puro, bueno, por el grupo, más bien en el mundo, el grupo, todo parecía tranquilo, cuando de repente se tomaron con algo, era un minúsculo planeta, o mejor dicho, era un minúsculo planeta, capítulo 4.2, una emergencia de papel, bueno, llegamos a un planeta, algo, desierto, literalmente, parece un desierto, si eso parece arena, este planeta es como muy pequeño, ¿no? ¿a dónde nos llevas? en algún lugar de este planeta, tiene que haber una entrada al desvío espacial, es un atajo al corazón puro, claro, faltaría más, ¿y dónde está esa entrada, si eres tan amable? Boquerón, Boquerón, esto te va a hacer mucha gracia, a ver, a Calamarx se le ha olvidado completamente, jajajaja, qué gracioso, Calamarx, qué gracioso, si estos, si hay, hay varias escenas de humor en este juego, puntos suspensivos, Calamarx, ¿no estás, no estás intentando engañarnos? Boquerón, no me deshacía a Calamarx, que todo está bajo control, seguro que tiene que haber pistas por aquí, en alguna parte, menudo fantoche, ¡ah! ¿qué pasa? ¿te has acordado de algo? no, que me meo, voy a reventar, no aguanto, no aguanto, no sé de dónde bien, no sé, de dónde he escuchado este acento, que estoy hablando, pero, oh, creo que ya me acordé, pero no importa, puntos suspensivos, ok, voy a dejar el Bradbury, vamos a tener que buscar esas pistas nosotros solitos, bueno, planeta blóbulo, bienvenidos a planeta blóbulo, y aquí tenemos a, la, baja gravedad, aunque si hay gravedad, porque no se está trayendo al piso, pero, miren, como brinco, como brinco, o así, muy bien, Calamax, ¿por qué no estás entrando al baño de una vez, eh? no aguanto más, es ocupado, lleva ahí dentro, ni se sabe, a este paso, voy a acabar en urgencias, ok, y, ¿por qué no quisiste dinar en el espacio? de por fin, nadie va a encontrar, muestras en el espacio, ni siquiera un astronauta, porque el espacio es enorme, sentadito, espero a la mujer, que yo quiero amor y amor y amor, ¿quieres dejar de cantar y dar de vidilla? que tengo una emergencia, hace 100 años, vine aquí, y ahora no puedo salir, que no hay papel, 100 años aquí, ¿y para qué? necesito papel, solo un poquito, me desespero, ok, hay pixelitos, que han estado haciendo algo, durante 1500 años, pero este, otra vez bandera de mierda, hoy casi voto el celular, bueno, la cámara, ay, ¿qué iba a decir? ok, hay nuevo enemigo aquí, ok, no hay nada por aquí, o tal vez, sí, mario, a ver, y, sorpresa, no hay nada aquí, vamos a subir, bueno, y yo olvide lo que estaba diciendo, bueno, vamos a matar a este enemigo, que es como una, jirafa, por así decirlo, bien, vida recuperada, ok, a ver, ok, no hay nada aquí, sí, yo, recuerdo que en alguna parte, hay una tubería, sí, una tubería en la parte de arriba, por cierto, ok, aquí no hay nada, bueno, aquí hay una puerta, necesitamos una llave, que no la tenemos, así que, vamos a continuar, vamos a continuar, muy bien, y subimos un nivel, nuestra vida aumenta a 5 puntos, excelente, ay, creo que ya me acordé de que estaba hablando, sí, que hay, pixelitos, que no, ay, mierda, hay pixelitos, que, han estado tardando 1500 años, en hacer, algo, o, haciendo algo, esperando a mario, pero, ajá, ouch, ok, muere, muérete de una vez, gracias, ay, me dio tos, un momento, ay, ay, mi garganta, ay, si, me había ahogado un momento, mario, por favor, no, no me falles, no me falles, si, hay, se han tratado 1500 años, en encontrarme, pero, este pixelito, lleva 100 años, no 1500, 100 años, haciendo, haciendo, lo mismo, aunque, no sé, como, es que aguanta, el pixelito, aunque, si, spoiler alert, lo que hay ahí, es un pixelito, ok, voy a recoger, dinero, lentamente, tenemos 603 monedas, si, mucha plata, es porque, casi, muy pocas veces, compro objetos, en la tienda, de que tal, dejen de asustarme, ok, o mejor dicho, dejen de, atacarme, así, Bowser, es tu turno, aunque, también, puedo usar a Bum Bum, pero, quiero usar llamada de Bowser, ay, por cierto, no sé si, si ya lo había dicho, pero si, no tiene esa deslizia, puesta, no puedes, escupir fuego, mientras brincas, lo ves, no puedo escupir fuego, pero si, pero si te la pones, ahora sí, y ahora sí, hemos desbloqueado, otra puerta, igual que, el árbol gigante, en el, capítulo 3, 3, en el que, voy a usar, todo que, bueno, eh, necesito, a Mario, creo, si, necesito a Mario, bueno, en el que Bowser, tuvo que, destruir la naturaleza, pero bueno, fue para que no, pase a mayores, ok, tenemos, otros, brincosines, brincosines, otros enemigos, resortes, aquí, que hay, hay, la manera, no me des nada, entonces, aquí hay, con Mario, no se mete nadie, flor, veloz, flor, veloz, ok, el rayo McQueen, nada, eso es otra cosa, aquí, hay un, yo recuerdo, haber visto un enemigo, por aquí, bueno, parece que no apareció, ese enemigo, vamos, sentemos por aquí, te desperdicie la flor veloz, McQueen, no, termino, se digan, no digan hasta, ah, storm, eso fue una referencia, a Kars, por cierto, ok, vamos a hablar con este, sin cara, con ombligo, esperan, el ombligo de la boca, bueno, tu princesa, tu presencia, es imponente, a ver si es cierto, también vas a buscar el tesoro, no, pues habla con Loppy, lave muchas, la pantalla, mierda, eso es muchas cosas, yo me he echado un rato, bueno, cuánto tiempo tenemos, 15 minutos, ok, bueno, vamos a ver que hay por aquí, aunque no hay nada, bueno, salgamos, si, hay una puerta, de estas en la que tienes que conseguir algo parecido a papel higiénico, para el pixelito, aquí tenemos, una moneda, aquí tenemos, otra moneda, y un resorte, otro resorte, por cierto, ouch, oh, con que sobrevive a los mini resortes, pero no por mucho tiempo, ok, la flecha para arriba, tenemos que subir, y como no podemos llegar desde un brinco, obviamente teníamos que usar la habilidad de Mario, y aquí, hay estos, esencial, por cierto, siempre, siempre, trato de conseguir este bloque, ah, y está el enemigo que había mencionado antes, que no apareció, es decir, como se llama, es un elícero, y creo que aquí está tubería, así es, aquí es donde estaba tubería, muy bien, vamos a acabar con estos enemigos primero, y aquí hay, ah, elícero, muérete, muere elícero, muere ante el poder de Mario, y de los mini marios, listo, ah, no hay nada aquí, bueno, creo que todavía no podemos ir por aquí, o tal vez sí, pero, ok, a ver un momento, ah, sí, por aquí, pero antes, quiero ir a ver, qué hay dentro de esa puerta, vamos a ver, qué hay aquí, un momento, creo que, a ver, si mi memoria no me falla, necesito todo a Bowser, sí, así es, necesito a Bowser, estos son nuevos enemigos, que por cierto, hay que atacarlos de la cabeza, para poder hacerles daño, como ahora, por ejemplo, hay ok, daría la cabeza, bueno, ahí está bien, no sé cómo se llaman estos enemigos, tampoco, si los enemigos de Paper Mario, una flor lenta, una flor lenta, necesito, recoger, el tuve de puntos de experiencia, bueno, listo, esto era todo lo que quería hacer aquí, sí, voy a matar a todos los enemigos que encuentre, para tener mucha experiencia, teniendo en cuenta de que, en este juego no hay batallas contra enemigos normales, no como en Paper, los otros Paper Marios, Paper Mario 64, Paper Mario La Puerta Milenaria, Paper Mario Sticker Star, Paper Mario Color Splash, y ya dije, todos los Paper Marios que hay, actualmente, sí, espero que haya otro Paper Mario, un sexo Paper Mario, y espero que sea de temática de la Puerta Milenaria, sí, eso espero, porque pienso que Nintendo, está favoreciendo a los fanáticos de Seeker Star, pero, está despreciando, a los, que aman, el viejo Paper Mario, que es la Puerta Milenaria, y si me preguntan, aunque bueno, seguramente ya lo saben, si han visto, mis otros videos, mi, el Paper Mario que me gusta, bueno, la temática, la sistemática, que me gusta, es la de la Puerta Milenaria, ok, yo sé que hay algo, ajá, yo sabía muy bien, que aquí hay, un super champiñón, y aquí tenemos una estrella, ok, lo que voy a hacer, será acercarme más aquí, 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 y aquí, y aquí, y aquí, listo, perfecto, para poder llevar, un poco de ventaja, porque, si empiezo desde allá, supongo que voy a tener que, enfrentar enemigos, en tamaño normal, bueno, enemigos finales, del camino, pero, como ya me acerqué, no será, tarea difícil, ya sabe muy bien, en que no se deben enfrentar a Mario, cuando tiene una estrella, en su poder, ok, me brincó encima de mí, eso no me lo esperaba, fusi de mierda, ok, no hay nada, por aquí, aquí, que habrá, nada, ok, vamos a continuar, aquí hay otra puerta, este nivel, está aplacado de puertas, igual que el capítulo 1-1, de hecho, el primer capítulo, ah, no señor altavox, no señor, sus, ondas de sonido, no van a vencerme, mire cuánta vida tengo, pasará con, darle un poco, unos cuantos saltitos, para, acabar con usted, siempre pensé, que esta, estrella, ocultaba algo, pero, si, no, si, ni siquiera usando el poder, te piste, puedes, hacer nada con esta estrella, ok, este tipo te congela, eh, si, por eso está azul, y aquí tenemos, mmm, un alimento especial, que, es básicamente igual al, la partida, ya ven, cuela 3.5, de envenenamiento, aquí hay, altavox, es en, tercera dimensión, tu vería, por qué, me estorbas, no, en serio, por qué me, estorbas, demonios, a ver, en serio, me está estorbando la tubería, me está estorbando, si, quiero matarlos, por cierto, los quiero matar, ok, listo, al fin, al fin, lo hice, muy bien, Mario, a tubería, o mejor dicho, sobre la tubería, porque no puedes bajar en esa tubería, y aquí es donde conseguimos el papel higiénico, por cierto, vamos a hablar, oh, esto, esto no me lo esperaba, desperdicie la oportunidad, y con el paso del tiempo, se van disminuyendo las monedas, así que, hay que tener mucho cuidado con eso, lo que es, saludos, joven, brr, te doy la bienvenida en esta tierra remota, soy un veterano explorador en activo, me llamo Blapi, tengo 72 años, bueno, edad, una, edad, normal, un anciano, de joven mientras los demás buscaban comida, yo ansiaba, el grande solo espacial, el grande valioso, y por fin ser amigo, he encontrado una pista en las ruinas, brr, vayamos al grano, te ofrezco la pista por mil monedas, es un chodo, no sé, se sale de mi presupuesto, si, que, que te voy a secar, brr, igual me he pasado, brr, perdona, es que he comido judías, ah, bueno, si fuiste a reino judía, y, y has aprendido a escarbar, con la planta de los pies, bueno, con los dedos de los pies, entonces, bueno, ok, si hay monedas, como gustes, has conseguido el pergamino antiguo, este pergamino tiene algo escrito, en la estatua tallada, cuando el espacio es invertido, me están llamando, un segundo, ah, en que estaba, cuando el espacio es invertido, la puerta secreta, aparece, ya me estoy cansando de verte, careto, brr, marchate anda, has conseguido, un pergamino antiguo, un papel con pieza, sobre la aplicación del tesoro espacial, bueno, y es, vamos a usar ese pergamino, como papel higiénico, por cierto, pero, cuánto tiempo tenemos, a ver, me voy a mover un poco la cámara, ah, tenemos ya 24 minutos, bueno, vamos a dejar, aquí el vídeo, ah, bueno, vamos a caminar hasta, hasta encontrar un bloque de guardado, pero, mientras, pues, diciendo que, en el próximo vídeo, le vamos a jugar, Super Paper Mario, vamos a conseguir, bueno, vamos a darle el papel, al, que está en el baño, después, vamos a completar, por completo el capítulo 4, 2, y, veremos, avanzaremos lo más posible, en el capítulo, 4, 3, ok, y no quería hacer eso, jeje, bueno, vamos a seguir caminando, 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 ahora que lo pienso, la música de este nivel, o del capítulo, se, no sé, se me hace muy estilo, Star Wars, me asustaste, elícero, me asustaste, eso te pasa, por meterte con, Bowser, sí, porque Bowser, también, es muy, ajá, pum, listo, ok, nos vemos, en el próximo vídeo, y, so, y, sí, no, 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 Gracias.